Hola, bienvenidos a Slugger. Les voy a presentar este nuevo paquete que he adquirido. Se trata de la cocina de inducción Indurama, modelo Grecia, color Roma. En esta parte le pedí ayuda a Slugger, porque el paquete estaba demasiado pesado. Quitando el cartón me llevé una gran sorpresa. Calabaza del vidrio superior, vino rota. Aunque tengo opción de cambiarla por una nueva, no lo haré, porque es una falla mínima. Esta cocina tiene el panel digital party y un regulador manual para el horno. Para que todo esto funcione, se necesita una instalación correcta de electricidad de 220 voltios. Y ahora sí, a cocina.